Estamos viendo aquí a César Soria, aguardando el saque de su rival, Charlie Piedras. Duelo de grandes. Aquí en la semifinal de Doha Sexta. Partido vibrante entre dos grandes figuras el año pasado en la Sexta. En la séptima, perdón, de este año, protagonizando la Sexta categoría. César, aguardando el saque de Charlie Piedras, largó ese primer saque. Discutiendo un pique. No, no, acá no. Acá tampoco hay pique. ¿Hacé dos? No. ¿Tienes tres? ¿Tienes tres? Va a ser... De nuevo, primer saque a Charlie Piedras. Ancha su última devolución. Acá saca a Charlie. Bocha en la red de Charlie, que se dice así mismo. Charlie, soltá el brazo. 30-15 de este game. Bueno. Más a que César se mantiene en el fondo. No alcance esa bocha a pasar de la red. 40-15. Largo ese primer saque. Ancha, esa devolución de César Soria. Estuvimos viendo aquí a César Soria contra Charlie Piedras, semifinal de Doja Sexta. Aquí en la cancha de ferro, en esta noche de lunes, para Circuito Tenis. Hasta la cancha.